¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Detroit Vicky on Human Y estamos aquí para continuar el capítulo anterior En el cual, bueno, pues pasaron cosillas, ¿no? Pasaron cosillas con nuestro amigo el detective, con Kara y con este tío de aquí Que bueno que de momento estamos intentando encontrar la salvación O encontrar a un profeta robótico o algo así Y para ello tenemos que seguir la pista de unos tatuajes Que me van apareciendo en la mano ¿Por qué? No lo sé, la verdad es que no tengo ni idea Si me lo ponéis en los comentarios porque eso no lo he entendido para nada bien Pues os lo agradecería un montón No puedo investigar el de eso Que hay un tío muerto, ¿tú? Tiene la cabeza un poco extraña Es una máquina Y tenemos que pillar Los simbolitos estos para investigarlo Como digo, estuvimos con Con Kara Hice una liada Pero mola muchísimo, tío Mola muchísimo cuando dos personajes De los tres que llevas Pues Como que se encuentran Y demás La verdad es que mola un montón Porque el cambio de personaje De controlar a uno Y luego controlar directamente a otro Y una persecución Y todo eso Pues eso Que mola un montón Mi pregunta es Hay uno abajo Luego uno un poquito a la derecha Y luego el otro Ahí está conchile que no lo veía Me cago en panini Muy enciente Muy enciente Interior de Uy, parece que es Creo que es ahí dentro Vale, creo que ya sabemos Por qué el robot este está muerto Porque igual se la pegó Hola Vale, por aquí podemos ir Por aquí también Y ya está, ¿no? Dos caminos La derecha manda, gente Vale, hasta ahí bien Ok Y ahí se cae No sería bastante estable O sólido, más bien, ¿no? Muy bien, pues Es que no podemos hacer otra cosa, ¿no? Coño, pues entonces por aquí No puede ser ni de coña Entonces por aquí Vale O sea, es por aquí sí o sí Vale Y luego de aquí Podemos ir por ahí Podemos saltar No sé Es que esto parece muy Exacto Me lo imaginaba Por eso he elegido esta opción Para quitarla ya de en medio Vale Me dejas Ahí está Vamos por aquí Pim, pam Vale Objetivo es Trepar Bueno, esto parece más seguro, ¿no? Calcular Y ya estaría Vale Pues esto es lo que hay que hacer Ejecutamos Y ya está Fácil Muy fácil Vale Justamente el graffiti va a estar aquí Porque esta zona la he visto O sea que La he visto porque Fijaos ¿Lo ves? O sea, la pared esta de aquí Y ojito porque esto puede tener juego En este sentido Y ya está Siguiente Vale Por ahí justamente Enfrente Todo esto es muy curioso Porque como digo No tengo ni idea De cómo han aparecido Los Los tatuajes Supongo que al final Es porque una máquina La máquina que me dijo Busca Jericó ¿No? Que es el que estamos buscando Pues creo que me dio Las pistas O algo Si no Si no es así Pues para mí Que fue así Ya está Porque es la única No sé Por cierto Creo que está Jericó Ojito Si el rastro Hasta Jericó Llega Hasta el bote Ojito Porque Por cierto No teníamos otro No, ¿no? Vale Nada, nada, nada Pues Vamos para allá Ojito con esto Porque aquí Supuestamente No sé por qué Me lo esperaba Me lo esperaba Pero aún así Me ha asustado Sí, sí Se ha roto O sea que A tomar por cul Otro camino Como decía Por aquí Podría ir O algo Por aquí Parece que sí ¿No? Supongo que Que nos vamos A revelar Al sistema Eso está clarísimo Y ahí En La embarcación Esa Pues Supongo que Estarán Todas las máquinas Reunidas Planeando cosas O yo que sé Y no se Esperarán Nada Tío Vale Espero que esto Este más estable No Salto de fe Amigo Salto de fe Salto de fe Hay una linterna Ahí, ¿no? ¿Por qué hay una linterna? Bueno Porque tiene que haber una Pero bueno Mirar 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 vale no me interesa tampoco ir bote tras bote lo que me interesa buscar a jericó y eso es lo que voy a hacer podríamos haber dicho oye perdona no salgas corriendo hola necesito ayuda donde está Jericó tampoco entiendo por qué esto ahora se ha convertido en un texto de miedo no pero bueno que no me importa porque los juegos de miedo no me suelen dar miedo pero es más me asusto mucho más en otros juegos como el minecraft el god of war etcétera o sea ojito en el borde por me metió un susto no ¡Suscríbete al canal! Buenas Jerico, a lo mejor es una chica, tío Bienvenido, agento O igual, ¿no? Vale, pues... Jolín, pues, o sea, mejor podía haberlo dejado el capítulo anterior Es que no me esperaba que hubiese sido tan rápido Por cierto, no han puesto el crono Y se me ha olvidado enseñar las puntuaciones, gente, lo siento En el anterior también se me olvidó Como que, eh, eh La culpada tienes tú, amigo Si luego te atropella la máquina No tengo por qué bajar, ¿no? Supongo, ¿lo ves? Esto es lo que os dije el capítulo anterior O sea, no quiero bajar ¿Por qué tengo que bajar y mojarme? O sea, no quiero bajar No entiendo, no necesito tampoco comer, supongo ¿Por qué tengo que bajar? Voy a esperar Ojalá que si espero un minuto Pues el juego diga Ah, no, este tío no quiere esperar No se ha ido a cagar No, es que no quiere esperar O sea, es que... O sea, no quiere esperar No, es que prefiere esperar y no hacer nada, tío ¿Por qué no puedo decidir no decidir, coño? Es que siempre tiene el mismo fallo el tío que hace este juego En el Heavy Rain no me acuerdo si dije algo parecido Porque el Heavy Rain es un juegazo Pero no recuerdo si hubo algo en plan... En plan similar, supongo lo habría, ¿no? Pero lo dicho Venga, pues nada Tengo que salir obligatoriamente De puta madre, gracias Juego Me acabas de perder toda la inversión Tengo un soplo cojonudo para ti El número 5 es la 3 Lickety Split No veas cómo corres, Apodro ¿Quieres apostar? El último soplo bueno que me diste Me costó una semana de sueldo, Pedro Venga Es distinto 100% garantizado No puede fallar Apuestas ilegales y fraude Vale, ranking de sanación Renovación denegada Ok, ok Ya está No puedo ver más nada Y ya está No hay mucho más que añadir aquí Yo al menos no veo más nada De acuerdo, me apunto ¿Qué es directo? Eh, no lo lamentarás Pero a ti ¿Qué coño te pasa? ¿No haces nunca lo que te dicen? No tienes que seguirme como un perrito faldero Creo que es un buen momento para revisar lo que sabemos de los divergentes No, no es buen momento para revisar nada Ahora es mi hora de comer Así que ponte en modo de espera y pasa de mí un ratito Aquí tiene Que tú me dirás ¿Para qué coño necesito saber esto? Pero bueno Lo estoy haciendo más que nada Porque somos un robo súper Puto amo Y eso Simplemente por eso Vale, por aquí hay algo más No Lo ves Vamos a joder un poco Vale, perdona por el cortecillo Pues sí Acerca de Connor Divergentes Vamos a tocar los huevos ¿Puedo hacerle una pregunta personal? ¿Por qué odia tanto a los androides? Tengo mis razones Acerca de Connor 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 Vale, voy a ponerle eso ¿Quieres saber sobre mí? Claro que no Ah, coño Claro, que somos nosotros Connor ¿Por qué te hicieron con esa pinta de imbécil Y con esa forma de hablar? En Cyberlife nos diseñan para trabajar en armonía con los humanos Mi forma de hablar y mi aspecto se diseñaron con el fin de facilitar mi integración Pues la cagaron Debería contarle lo que sabemos sobre los divergentes Me has leído la mente Adelante Sospechamos que se produce una mutación en el software de algunos androides Que los lleva a emular emociones humanas Hey, cristiano, por favor Coño, pero si eso es cristiano No se ven a sentir emociones Sino que se ven abrumados por instrucciones irracionales Que los llevan a comportamientos impredecibles Las emociones siempre lo jodentan Los androides no son tan distintos a nosotros ¿Ya has tratado con divergentes? Ojito, ojito Ya decía yo que me sonaba el tío ese Hace tres meses O cuatro Ah, que no hemos salvado a la niña Sé que se graduó como primero de su promoción Se hizo un nombre por resolver ciertos casos Y fue el teniente más joven de Detroit También sé que en los últimos años Ha recibido amonestaciones disciplinarias Y que pasa mucho tiempo en los bares ¿Y cuál es tu conclusión? Ah Sincero y psicológico Quiero ambas, pero bueno Porque ha dicho psicológico, tío O sea A ver, a ver, a ver, a ver No entiendo nada O sea, le he dado a psicológico en plan Para que lo psicoanalice Vale, le diga Mira, pues creo que estás deprimido No sé qué y tal, tal, tal ¿No? ¿Te has quedado sin batería? Perdone Estaba haciendo un informe para Ciberlife Bueno, ¿y piensas quedarte en el ascensor? No Voy para allá Interrogó al sospechoso Pues hemos cambiado No mucho Solo que un vecino dijo Que oyó ruidos extraños Que venían de este piso Se supone que nadie vive aquí Pero el vecino dijo Que vio a un hombre Con un LED bajo la gorra Si tenemos que Plumas Columba Libia Paloma Bravia Si alguien oye un ruido extraño Necesitaremos más personal ¿De verdad estamos haciendo un informe en el ascensor? ¿Con solo cerrar los ojos? Correcto Joder Ya podría hacerlo yo ¿Hay alguien en casa? Abran, policía de Detroit Detrás de mí Sí Más bien debería ser al contrario Pero bueno O sea, al final entonces ¿No salvamos a la niña? ¿De verdad? ¿Y por qué no vimos a la niña caer tan bien? O sea ¿Qué os quiere que pase yo? El sospechoso no come Ya sabemos que es un androide, ¿no? A no ser que No pase aquí mucho tiempo Madre mía Cuántas palomas, tío ¿Por qué las palomas están aquí con una persona? Ah, no Espérate Que no pueden estar con una persona Pero con una androide Con un androide Pues sí que podría estar perfectamente Cartel de granja urbana Ok Y por aquí hay algo más Esquina de cartel Ojito Papel reciclado Recientemente movido O sea que Si lo quitamos Puede haber Una Algo Voy a decir una entrada O algo Pero no Un librico ¿Tienes algo? No lo sé Parece un Cuaderno de notas Pero Es indescifrable Madre mía Creo que se ha gastado El presupuesto En palomas Tú Madre mía Chaval ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? Pueden ser unas iniciales También puede ser retweet Por cierto ¿Sabéis que tengo un twitter? No sé si alguien lo sabe Pero lo tengo Carnet de conducir El carnet de conducir es falso Genial No hemos venido en palte Y por aquí parece Que no hay más nada ¿No? Vamos a entrar aquí A esta parte Y una bañera A ver Que asco tú Sangre azul Ojito ¿Y qué hace sangre azul ahí tú? Su LED está en el lavabo No me sorprende Que fuera un androide Ningún humano viviría Con esas putas palomas Lo que no sé Es qué modelo es ¿No? Deberíamos saberlo ¿No sabes lo que significa? Igual R.A.9 Escrito 2471 veces Lo mismo que escribió El androide de Ortiz En la pared de la ducha ¿Por qué les obsesiona Tanto eso? Parecen laberintos O algo parecido Parecen laberintos Ojito Porque igual son laberintos ¿No? Y sí Esto está caído Porque supongo Que a lo mejor Se subió o algo O cómo A ver Rotulador abierto Aún húmedo Usado hace poco Ojito Reconstruimos Claro Para dibujar Hipotoma Vale Y ya no podemos Reconstruir más nada Ok Creía que era el último De Detroit Que tenía Los electrónicos No puedes Volar En papel Rosadura Reciente Ok Huellas 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 de dedos ¿Cómo va a ser Huellas de dedos? Si el Gancho de metal Pero si no tienen O sea Si el Los robots no tienen Huellas No Creo Placa Que curioso ¿No? O sea Tiene huellas De verdad Tiene huellas El Pues ya está No Pero yo me voy De aquí Amigo Que cabrón Pero o sea No es un robot O si Yo creo No es un robot Y que Él nota Como que Como que Sacó a su robot O algo así Yo creo Que es humano ¿Por qué no me deja? Ahí está Que guapo Tú Que chulo ¿Eh? Vámonos No X Le tenía Debería haber dado Triángulo Tío No Por aquí Ahora que Vale Por aquí Que guapo Tú Qué cabrón ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Por la derecha Vale Estupendo Bueno Estás jodido Amigo Estás jodido Te voy A pilla Madre mía Pues sí que corre Me jodas Más cuidado Vaya persecución ¿Eh? Gente Madre mía La verdad Que va Adentro que cabe Va bastante fluida Creo que por arriba Va a ser mejor Seguro Pero lento Directo Pero Yo creo que No Otra vez Le da X Tío Vale Podemos No 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 Más adelante Por aquí Y Estamos a nada Del tío Aquí lo hemos perdido Yo es que creía que íbamos a intentar atraparlo saltando sobre él Y este tío ¿Cómo ha llegado ahí? Al carajo Creo que el detective puede perfectamente solito Se va a suicidar o algo o qué Por favor No he hecho nada malo Solo quería ser libre ¿Sabes lo que me harán si me entregas? Libre O sea es un robot Modelo 874004961 Se han detectado graves fallos de funcionamiento en tu software Incluidos errores de clase 4 Como se te considera defectuoso Se te va a enviar a Cyberlife para tu desactivación No se te ocurra moverte Serás cabrón Aunque me iba a caer Preferiste dejarme morir A fallar en tu puta misión Oiga tuve que elegir Y muy deprisa Vamos a ver Que confiaba plenamente en ti Y de que te ibas a poder subir Si eres como yo Cállate Los ayudas a ellos Pero eres su esclavo He dicho que te calles Venga En marcha Rea 9 Sálvame No me jodas Puntos androides Bueno a ver Yo entiendo perfectamente que esté molesto Obviamente Lo que no entiendo es por qué la respuesta del capullo androide No ha sido Sabía perfectamente que ibas a poder subir Además si tenía un brazo ya medio Medio arriba tío No sé No lo entiendo Vale A ver que no se me olvide Mostrar leyenda No perdón Estadística del mundo Un 21% Ha pillado Ha hecho lo mismo que yo Rupert empuja a Hank 88% No sé en qué momento ha pasado Ah lo del empujón No no sé en qué momento ha pasado Como veis hay muchísimas diferencias Me mola esto tío Esto está súper bien De que haya muchísimas opciones Pero bueno Supongo que cuando nos pasemos el juego Podemos ir y verlas todas Ojito porque seguramente las vea No sé si la subiré al canal o no Pero puede ser bastante segurito Y este tío es al que matamos Disparamos y tiramos desde la azotea Y no sé cómo cojones sigue vivo Androide Jericó ¿Esto es Jericó? Es un refugio para los que ya no quieren ser esclavos No lo entiendo Creía que Jericó era un lugar donde los androides vivían en libertad Nosotros vivimos en libertad Tal vez no sea lo que esperabas Pero aquí no tenemos dueño Nosotros no somos de nadie Hmm ¿Y sabíais que solo un androide podría seguir el rastro, verdad? Solo los que son como nosotros encuentran Jericó Descifraste las señales porque uno de nosotros confió en ti para darte la clave Hay un lugar en el que somos libres Busca Jericó Entiendo cómo te sientes Pero aquí hay más libertad de la que imaginas ¿Esperando en la oscuridad a que pase algo? Yo no concibo así la libertad Estás perdido Como el resto de nosotros No hemos pedido esto Por eso debemos Adaptarnos Aquí estás a salvo Puedes quedarte todo lo que quieras Ve a ver a Lucy Ella podrá ayudarte Lo que no tiene sentido en absoluto Es que sigan teniendo Las memorias estas en la parte derecha de su cabeza, ¿no? O sea, no tiene sentido alguno ¿Por qué no se han quitado? Es que no entiendo, tío Y este tío Y este tío Es el que El que El que tiramos Hace 3, 4 meses, ¿eh? O 6 meses ya Ya no sé cuánto tiempo ha hecho Eso realmente no sé Para qué cojones lo he hecho Porque Bota raro la pelota, ¿no? Fijaos que la tira flojo Eh, no está muy bien hecho, ¿eh? La tira flojo ¿Lo ves? Y luego como que va cogiendo velocidad En vez de al revés, tío ¿Habéis visto? Qué raro, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Cuatro semanas Tres días Y once horas Cuando escapé No tenía dónde ir Jerico era tan bueno Como cualquier otro sitio Bueno, supongo que mejor, ¿no? Eh, repuestos Tú Heridos Yo no quiero decir nada Quiero irme de aquí Es que no quería preguntarle nada Quería irme No sé muy bien por qué No me ha dejado la opción el juego Es lo que os digo O sea Que no quiero más preguntas Joder ¿Quién encontró este lugar? Es algo que nadie sabe Quienquiera que fuese Posiblemente su cuerpo Estará por aquí Si has venido en busca de consuelo No es el lugar No sé, tío ¿Lo ves? Eso es lo que me molesta El poder decir nada, tío El poder salir de conversaciones El poder salir de tal Esto obviamente yo no lo voy a prender fuego ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, sí ¿Para qué? Es que el humo No, no, no Que no quiero hacerlo El humo Lo único que puede hacer Es llamar la atención, tío Además aquí nos podemos asfixiar, ¿no? Un poquito No sé Porque no sale el humo Por ningún sitio, parece Vale A ver Vamos a pensar Por ahí tenemos a alguien Y tenemos que buscar a Lucy ¿No? Si no me equivoco ¡Gracias por ver el video!